Muy buenas tardes, amigos espectadores de Canal 33. En este momento, bueno, pues el periodismo local en Madrid supone un sector estratégico tanto para los miles de vecinos que reciben información local a través de los periódicos, a través de esta televisión que hace periodismo local, a través de distintos medios. Es un sector estratégico para miles de vecinos y también para el consistorio madrileño. Yo tengo aquí algunos de los periódicos que se hacen en Madrid, mensuales, Chamberí, Tetuán, Aluche Latina, Carabanchel, Moratalaz, Vallecas, Hortaleza, Salamanca. Es un sector sin duda importante, estratégico para el municipio. Y sin embargo, el alcalde, bueno, pues hace oídos sordos a las peticiones que le hacemos los periodistas para que el periodismo local en Madrid tenga la fuerza y representación que se merece. El reconocimiento a un trabajo, bueno, pues que a veces los costes energéticos, el elevadísimo precio del papel ponen en peligro la supervivencia de este periodismo local. Yo quisiera enseñarles, y los tengo aquí, bueno, ahí lo ven, los distintos periódicos de Madrid. Ahí tienen un mosaico de ellos. Lo que les decía, Vallecas, Tetuán, Chamberí, Carabanchel, Salamanca, Hortaleza, Aluche Latina, Moratalaz, Villaverde. Son todos periodismo local. Ahí lo están viendo ustedes. Y desde aquí, bueno, pues hacemos un llamamiento a los responsables municipales a que por su incompetencia o por su ineptitud no cercenen este sector, insisto, estratégico para miles de vecinos y para el propio consistorio que, gracias a estos periódicos, lleva información local a los ciudadanos de Madrid. Esto es lo que queríamos decir. Y ahora, bueno, pues damos paso ya a nuestros compañeros de Barcelona, otros periodistas que han sido vetados en su realización de programas de televisión. Vamos a ver el Opina Joven, programa vetado por Esquerra Republicana de Cataluña en esta comunidad autónoma, el Opina Joven en este caso tratando del aborto. Nosotros recuperaremos aquí ese proyecto de programa. Les dejo con Opina Joven sobre el aborto.